Les había prometido un video especial por octubre y enos aquí con ese video especial de octubre Donde vamos a continuar con el tema de los fanarts Ya habíamos hecho dos videos destacando a los mejores artistas de fanarts de Joseki no Kuni Como es el caso de Isirini, Gertro, Sonia, entre otros Y de por sí, estos artistas han embellecido a nuestras gemas y otros personajes de esta historia Pero ahora el día de hoy vamos a ver el lado turbio y escabroso de los fanarts de Joseki no Kuni Que en vez de embellecer pone a nuestras gemas en una visión mucho más alterada y macabra La que se meterá en tu retina y no saldrá de ahí Así que para el especial de Halloween de Azrael Corps tendremos el top 7 Los fanarts más terroríficos de Joseki no Kuni Este video te dará mucho en qué pensar Sobre todo esta noche antes de ir a dormir El puesto número 7 es un empate donde dos artistas muestran diferentes tipos De terror en Joseki Y vamos a comenzar con el artista Litya0101 El cual nos muestra lo que es el terror psicológico en Joseki no Kuni Con imágenes que pueden tener luz o también oscuridad Donde nos muestran nuestras gemas sobre todo Foss Lazuli y Baby Foss como psicópatas De hecho da mucho en qué pensar las imágenes donde Foss Lazuli es como controlada Por Baby Foss esto deconstruye la inocencia de la primera Fossofilita Y vuelve prácticamente un títere a la gema fatal Una deconstrucción muy interesante por parte de Litya0101 Y el siguiente es uno de los fans recomendados por uno de los usuarios de Twitter Megahumori El cual de por sí al verlo ya sabía de qué está hablando De hecho ya había visto al artista en uno de los tres videos de YouTube Que trata sobre Joseki no Kuni y el body horror De hecho hay dos videos en inglés y también quiero destacar el video de Joseki no Kuni Escore de Azrael Corps donde se habla del mismo tema El horror corporal El cual consiste en romper los cuerpos Ya saben Desmembramientos Y en Joseki no Kuni hemos visto mucho de eso Si no hay sangre pero aún así no es que las gemas se ven en buen estado Y si hubiera sangre si que habría aborbotones Y de los tres videos los recomiendo a los tres Hasta incluso el de Azrael Corps Ya que pues es nuestro anterior especial de Halloween El de anime Twitter Spotlight Horror Rocks de Annie Kang Nos presenta a un artista el cual al igual que otros artistas Ha usado el horror corporal de Joseki no Kuni Quan Chi Han Yan Entre sus obras de arte de Joseki no Kuni Podemos ver manos cercenadas El rostro de una joven fosofilita totalmente descubierto La cabeza reventada de fosofilita Y también un hueco en el cuerpo de fosofilita que le hace parecer una dona Si no son humanos así que no van a sangrar Pero pues en eso consiste el body horror Y Joseki no Kuni entra perfectamente en ese tipo de horror El puesto número 6 Está protagonizada por la creadora de Adaman Y de por si la doctora Yumu era un misterio en las páginas de Joseki no Kuni Hasta que se reveló su apariencia en el capítulo 96 Pero la vida no ha tratado bien a la doctora Yumu Ya que la vemos con quemaduras Hasta incluso un hueco en su cuerpo Que hacía ver hasta sus huesos Realmente se veía en un estado demacrado Que llevado a Life Action pues se vería terrorífico Y han habido muchos fanars que han hecho justicia A como se veía la doctora Yumu en ese capítulo Pero el fanar que vamos a destacar el día de hoy Es el de un artista El cual pues de seguro algunos no me van a creer Pero se llama Carahuevo Es lo que encontré en una fuente de Google Y quizás él muestra un fanar muy distinto A los que mostraron los demás Es una figura realista de la doctora Yumu Pero no solamente se queda en el body horror Sino también en el llamado terror cósmico Ya que la doctora Yumu en ese capítulo 97 Le había hablado a Fosofilita Sobre el castigo del cosmos a la humanidad Mediante meteoritos Y la representación era la doctora Yumu Pintada del espacio exterior Y las estrellas El lado oscuro del espacio exterior Y una humana decepcionada de su raza Nos dan este fanar Que se apodera del puesto 6 El puesto número 5 Digamos de que si Es trampa Y está relacionado con el video De como sería Jose Quino con Nino La Life Faction Hemos hablado de la representación de las gemas La representación de los admirabilis Y también de los lunarios Hablábamos de que la representación de los lunarios Tendría que ser una muy siniestra Después de todo Inspiran terror a las gemas Y son muy extraños con esa sonrisa macabra Así que necesitaríamos una adaptación fiel Y pues digamos que para ese video No había encontrado digamos cosplays Que hagan justicia a los lunarios Aunque tuvieron que pasar unos cuantos días Para finalmente encontrarlos Y pues esto es lo que me encontré Los lunarios de por si son fantasmales Y esta sería la visión del grupo de cosplayers Ichinose Hikaru Que con tan solo verlos No dan buena espina El terror de las gemas adaptado A la vida real En el puesto número 4 Tenemos una historia Hemos hablado de la relación de Dia y Bora A lo largo de la historia de Hoseki no Kuni Una pareja la cual fue descomponiéndose Con lo muy severa que era Bor con Dia Y con una Dia la cual pues Empezaba a alejarse más de su compañera Hasta tal punto de ir con Fosofilita a la luna Y después de mucho tiempo La personalidad de Dia había cambiado para siempre Y lo mismo con Bor Pero había mucho rencor en el pasado Y Dia quería darle una lección A Bor Y en la invasión tuvimos esa batalla Donde Bor era la presa Y Dia era el depredador Han habido muchas imágenes Que han representado la locura de Dia Pero quiero destacar la hecha Por Akamakigami000 Donde vemos a una Dia yandere Cubierta de una sangre muy alodangarompa Aunque de por cien Jose que no Kuni no hay sangre Pero es buen detalle Pero volviendo con la psicópata de Dia Ahí la vemos celebrando Con la cabeza destruida de una arrepentida Bor La locura de Dia se apodera del puesto número 4 El puesto número 3 es otro empate Que tiene que ver con el valle inquietante La extraña sensación que estás viendo A un ser que no es humano completamente Y de hecho su apariencia y comportamiento Son muy extraños Lo cual puede llegar a asustar a unos Ya había hablado sobre una live fashion De Jose que no Kuni Pero la realidad es que Ya han habido artistas Que han humanizado a nuestras gemas Con facciones muy realistas Las cuales pues nos acercan Al valle inquietante Recuerden Las gemas no son humanos Y que mejor que mostrarlo Con estas representaciones Pero vamos a centrarnos en dos Comenzando con Lustreus Lan El cual con inteligencia artificial Ha humanizado a nuestras gemas Para que parecieran una versión live fashion Y vamos a destacar a esta Baby Fuzz Que podría parecer una persona cosplayando Pero la realidad es que esta persona Puede que ni exista Porque fue creado por una IA Si, no es la primera O la última vez que una IA Crea a una persona Que ni existe Y de hecho Con solo verle los ojos Y la nariz Despierta Las alarmas de Extrañeza Pero aquí no para lo raro Y es momento de ver el otro arte Que comparte este puesto El de Sidelizar B En el cual vemos a una Kyle Gorn Desde otra perspectiva Si bien hablamos De que quisiéramos ver Una live fashion De Jose Kino Kuni También podríamos terminar Encontrándonos Con una Pesadilla El Body Horror Vuelve en el puesto Número 2 Y pues Que mejor Que la Broken Fuzz La gema Más demacrada por el destino La que sufrió más Definitivamente La lo más monstruoso De Fosofilita Y hemos visto Muchas representaciones De la Broken Fuzz Pero la que vamos a destacar Es una extraña fusión Entre una gema Y un humano Y realmente No sé cuáles Habrán sido las ideas De este artista Pero bueno Esta es una recomendación De un usuario de Discord New Fuzz El cual también me puso El nombre del artista Alzo Sprash Ractor Y la siguiente imagen La cual tendré que censurarla Ante ustedes Tenemos a una Broken Fuzz Muy distinta A la del Mank Una que si tiene Las llamadas Cicatrices De las batallas Pero también Un cuchillo Con el cual Nos quiere decir De que Se los hizo A si mismo También tiene Unos tatuajes De oro Unos dintes afilados Y un ojo Totalmente rojo Y también Le falta otro ojo Es una versión De Broken Fuzz Mucho más Demencial La cual Pues Si Podría Sangrar Y esta versión Humanizada De la Broken Fuzz Es la que se apodera Del puesto Número 2 Así que He ahí la pregunta ¿Quién se apoderó Del puesto Número 1? Pues Lo veremos A continuación El puesto Número 1 Está protagonizado Por mi gema Favorita Que hasta incluso Le hice un video Y también Le di El apodo De la gema Fatal Lápiz Lázuli No solamente Era enigmática Y atrapante Su personalidad Sino También Su diseño Uno de los mejores Entre las gemas Y pues Ese diseño Se vio bien Transferido En La Fuzz Lázuli Belleza Elegancia Misterio Y fatalidad Lápiz Ha sido el favorito De muchos artistas No por nada Tiene muchos Fanars Hermosos Pero al igual Que el lápiz Tiene fanars Atractivos También está El otro lado Que digamos En estos fanars De lápiz Lázuli Nos muestran El lado más Siniestro De la gema Lunario Un lado de fatalidad Que también Nos acerca Al llamado Valle inquietante Donde la forma Humanizada De la Fuzz Lázuli Puede Incluso Llegar a dar Más miedo Que la broken Fuzz Y de entre Todas las imágenes De la Fuzz Siniestra Quiero destacar La hecha Por Uminoko 818 En la imagen Vemos a una Fozla azul Y cogiendo Algunos cuantos Tesoros Pero Su mirada Es totalmente Vacía Las sombras Están Totalmente Marcadas Y su boca Digamos De que también Tiene un azul Muy vacío Es una imagen Que no recomendaría Imprimir Y ponerle En un marco En tu cuarto Ya que en cualquier momento Esa imagen Podría salir Del cuadro Y La imagen Siniestra De Fuzz Lázuli Hecha por Uminoko 818 Se lleva El puesto Número 1 Yo por ahora Me despido Suscribanse al canal Como también Activen la campanita Para recibir Las notificaciones De los estrenos De nuestros videos Les ha hablado Azrael Rael Y tengan Muy buenas Buenas noches Buenas noches